¡Buenos días mis amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de mañana, de mañana en la mañana, cada día desde ahora y hasta las 10 de la mañana. Un equipo compuesto por amigos e intelectuales, gente que conoce lo que pasa allá afuera, estará con ustedes hasta las 10, llevándoles noticias, análisis, comentarios y todo lo que constituye ese legajo de información necesaria para poder vivir en este mundo moderno en que estamos. ¡Buenos días y buenos días a don Fulvio Ureña! ¡Les regalo el don, doctor Amado! ¡Don Fulvio! Así le decían a uno cuando le iban a una soberana pela. ¡Una soberana pela! ¡Sí! ¡Mire, don Amado, ven acá! Cuando tú y ese don, Freddy Veragoyco decía, yo sabía cuando mi mamá me iba a dar una pela porque me decía mi segundo nombre que nadie se lo sabía. ¡Freddy Rinaldo! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, Fulvio! ¡Buenos días, buenos días! Por la gracia de Dios, hasta primeras horas de hoy miércoles. También gracias a Telenor Canal 10 que hace posible este contacto con cada uno de ustedes. Un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño, querido. Y a la verdad que se añora mucho estar de vuelta en él. Así mismo. Gracias a todos. Bueno, señores, tenemos una serie de temas, sobre todo un tema, el tema que nos toca, el tema colectivo que nos toca, el tema sagrado en la Iglesia Católica, que es el celibato. De eso vamos a hablar en unos momentos acerca del celibato. De todas maneras, vamos a ver cómo anda el clima. Bueno, hoy es miércoles 15 de enero del 2020. La temperatura está a 18 grados allá afuera aquí en San Francisco. Sí, está buena. Está buena y está lloviendo. Así es que vamos a ver en un momentito las efemérides de este día, pero antes a ver el clima para que usted, si tiene que salir pronto, sepa a qué va a salir a la calle o cómo va a salir. Sí, sí, sí. De acuerdo a nuestros viejos, el día 15 estamos hablando que es el tercer día y que ya está presente lo que es mayo y junio en las cabañuelas. Bien, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones se van a mantener muy parecidas a lo que fue ayer. Es decir, la vaguada está sobre nuestro territorio, los vientos del este y noreste están aportando campos nubosos, hay posibilidades de lluvias considerables en toda la región norte, nordeste, noreste, sureste, Gran Santo Domingo. Se esperan algunas inundaciones urbanas y también que continúen estos aguaceros. Aquí en San Francisco Macoría amanecimos bajo lluvia hoy y ya dijo el doctor Amado, la temperatura es agradable. Se mantienen los llamados a precaución por las oleadas que hay, las marejadas que hay, olas anormales en toda la costa norte. Por lo tanto, a todas las pequeñas embarcaciones mantenerse en puertos, exceptuando la bahía de Samaná y también a los bañistas tener precauciones. El sol hoy, si es que las nubes nos los dejan ver a las 7 y 19, inicia en nuestro hemisferio y se oculta a las 6 y 24 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bueno, y son las 7, 6 minutos y todavía dice, según la información. 7 y 19. ¿7? Y 19 que sale. Exacto. Que se deja ver. O sea que en un rato estará. Desnudo y amarillo. Así es, así es. Bueno, a esta hora la temperatura sigue a 18 y van a oscilar entre 26 y 18 grados. De 18 a 26, porque comenzando por ahí. Miren, un día como hoy, que es día de Santo Pablo. Hoy es día de Santo Pablo, de Macario, de Máximo, de Miqueas y de Isidro. Así es que felicidades para todos los que llevan esos nombres. Macario y Felipe y Macario. Sí, había una comedia, se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Estampa Campesina, algo así. Macario y Felipe. Ahí comenzó Pololo, ¿tú ves? Que se llamaba en esa comedia, mira, no me acuerdo, Felipito. Felipito. Pololo, así el papel de Felipito. Y María Cristina Camilo también comenzó en la radio, en esa comedia. Macario y Felipe, eso es. Estamos hablando de los 50. Bueno, aprovecho para saludar a Jerlian. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo. Desde mañana que desde temprano está aquí trabajando fuerte para llevarle a toda la población un contenido de interés. Buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de nuestras redes sociales, telenor.com, YouTube, Facebook e Instagram. Quiero, amado, que me permitas iniciar el día de hoy saludando a mi familia que están ahí conectados desde temprano. Ah, ok, saludos para ellos. A mi hija, a Joarleni, a Jade, a Jerlian y a mi esposa Rosemary que están ahí listos ya para irse para el colegio. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tienen 8, 5 y 2. Ok, bueno. Para la de 8 porque las 5 y el de 2 a lo mejor no entienden. No, están ahí, están ahí conectados del televisor porque ya van para el colegio y ahí están, así que saludos para ellos. Bueno, abrazo para ellos, que aprovechen su día de colegio, ¿verdad? Sí, que estés y está frío. Es medio lluvioso, frío, pero nada, eso es parte de la vida. Ya luego recogeremos los frutos, mis hijos. Sí, así es. Bueno, en 1916, un día como hoy, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envía una carta a su par dominicano Juan Isidro Jiménez en la que le manifiesta su amistad y colaboración para asegurar la paz y la prosperidad de los dominicanos. En 1960, son detenidos en Santiago de los Caballeros, los panfleteros. Oiga, oiga cómo es. Los panfleteros. Sí, los panfleteros. Wenceslao Marcial Guillén Gómez, WEN, líder y fundador de la UGRI, y Manuel Armando Bueno Pérez, que fueron detenidos. Era una unión de dominicanos buscando cambio, como siempre ha sido, ¿no? En el 62, en 1962, un día como hoy, inicia su publicación en Santo Domingo, la revista Ahora, de carácter nacional, dirigida por el periodista doctor Rafael Molina Morillo, que falleció hace poco, ¿verdad? Molina Morillo. Sí, Molina Morillo, que es de aquí, de San Francisco. ¿De ahí, de la zona tuya? Sí, del Aguacate, específicamente. Yo no sé si específicamente, pero de esa zona tuya. Sí, sí, los Ureña, Molina, son de ahí, de esa zona del Aguacate. Él es familia de este Ricardo Molina, que era presidente de la Corte Civil, de la Sala Civil de la Corte de Apelación. Ellos son familia. Bueno, en otra información, en 1978, el presidente del Partido Demócrata Popular, Luis Homero Lajara Burgos, impugna ante la Junta Central Electoral una instancia para la inscripción del secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, por alegadamente ser de nacionalidad haitiana. El pobre Peña lo haitianizaron mucho. En el 2006, el PLD utiliza por primera vez en el Distrito Nacional el sistema de votación electrónico durante su convención interna para elegir los candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores. Lo recogí ahí, en el 2006. Fallece en ese mismo año, a la edad de 93 años, en su natal San Francisco de Macorís, la poetisa Hilda Contreras Castillo, primera mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura en el año 2002, hija del doctor Darío Contreras, primer cirujano especializado en ortopedia y precursor de esa especialidad en el país, y la señora Juana María Castillo. Todo eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Bueno, la efeméride de hoy nos trae un monomástico interesante, importante, y es el hecho del fallecimiento de la poetisa Ilma Contreras. Importante porque es el día en que ella muere, y de alguna manera debemos de honrar ese nombre, por lo que ella significó. Pero aquí nadie la conoce a Ilma, lamentablemente, ni conoce su trabajo. La biblioteca lleva su nombre. Sí, pero llega un momento que la gente dice, ¿Quién era esa? Porque el problema es de difusión. Hay una frase, creo que de vos, se decía, nadie muere definitivamente si hay alguien que la recuerde y perpetúe su nombre. Así es. Bueno, vamos a aprovechar para darle los buenos días a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días, amado. Buenos días. Fulvio Yerlán. Buenos días. Y amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día, y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que la necesitamos. Bueno, gracias, Francis. Vamos a ver el tema que tenemos para la producción. Nos manda un tema colectivo, poco epinoso, ¿verdad? El celibato. Dice, Benedito XVI pide retirar su firma del polémico libro que defiende el celibato a lo interno de la Iglesia Católica. El Papa Emérito Benedito XVI se deslindó este martes de la polémica levantada por la divulgación de un texto en el que supuestamente expresa su fuerte oposición al fin del celibato de los sacerdotes católicos. El obispo Greg Gansway, secretario personal de Benedito XVI, le dijo a la agencia italiana de noticia ANSA que pidió que el nombre del Papa Emérito fuera quitado del libro desde lo profundo de nuestros corazones, escrito por el cardenal Robert Sarat y en el que el Papa Emérito aparece como coautor. El tema del celibato ha sido uno de los temas más polémicos y tratado como sagrado por la Iglesia Católica. Este ha sido asociado por algunos sectores a los casos de abusos infantiles, violaciones y hasta doble vida llevada a cabo por sacerdotes. Lo que nos lleva a cuestionarnos es el tiempo de evolución, que si ya es tiempo de dejar el celibato, o estudiar qué tan beneficioso o perjudicial ha sido para el desenvolvimiento de la Iglesia Católica como institución. Yo tengo la creencia, tengo el criterio de que la Iglesia Católica con el celibato niega la condición humana. Naturalmente que sí. ¿Por qué? Bueno, niega la condición humana y niega en gran parte su propia filosofía o su teología. Porque de acuerdo al Génesis de la Biblia, Dios, que es la deidad principal de los creyentes, vio al hombre muy solo y decidió buscarle una compañera. Lo que quiere decir que Dios inicia el mundo de acuerdo a los que creen en el Génesis, los que creen en la creación, no en la evolución. De acuerdo a los que creen eso, Dios vio al hombre tan solo y decidió buscarle una compañera. Lo que quiere decir que la deidad principal de los creyentes, que es Dios, le está diciendo, mira, el hombre no vino para estar solo. Entonces necesita una compañera. Y por supuesto, los ministros de la Iglesia debían ser quienes den el ejemplo. Por eso es muy probable, y yo pienso que producción tiene razón en cierto modo, que esa cuestión del celibato, que no era así hasta durante, toda la vida no ha sido así. La Iglesia no propugnó todo el tiempo por el celibato. Los ministros católicos se casaban y tenían familia, y lo tuvieron los apóstoles, tuvieron sus esposas. Y la Biblia también en muchísimos momentos indica de que es una relación marital. Jesús nace de una relación que no es exactamente marital, pero sí de una pareja. Lo que quiere decir que el celibato es como si no tuviera mucho sentido para una institución que proclama el amor al prójimo. ¿Y qué mejor manera de demostrar el amor al prójimo que amando a una prójima? Dígame usted. No, no. Mira. Por ejemplo, y otra cosa. ¿Qué es lo que marca la Iglesia? ¿Qué es lo que dice como principio? Crecer y multiplicados, desde el principio. Y la única manera de crecer y multiplicados es tener una compañera. Yo recuerdo que una vez, cuando yo me casé la primera vez, la que fue mi esposa, quería casarse por la Iglesia. Yo, con estas creencias que tengo, me choqué. Pero dije, mire, yo me caso hasta por el Ku Klux Klan, si tú quieres. Pues yo estaba enamorado. Y me resultó chocante que... ¿Por el Ku Klux Klan? Sí, sí, por lo que fuera. Miren, el caso es... A mí me... Escúzame, Francis. A mí me resultó chocante ver un padre que no sabe lo que es un muchacho a las tres de la mañana, muerto de la hambre, que se te despierta con un guay, 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 que hay que levantarse a meterle un biberón por la boca, que no sabe lo que es trasnocharse día por día, que no sabe lo que es salir a la calle con la aprehensión de que hay que buscar la comida del día, que no sabe lo que es un pleito de una mujer porque una persona en la calle te saludó, una fémina te saludó y te dijo, fulano, adiós, tu hijita buen mozo. Igual también el hombre. Sí, sí, claro que sí. O los piropos que tiran en el mercado. Exactamente. Entonces, oye, decime a mí lo que es la familia, lo que es la crianza de los hijos. ¿Cuántos hijos usted ha tenido? ¿Cuánta familia usted ha tenido? Y creo que por eso andan tantos hijos de padre sin padre. ¿Me entienden? Entonces, yo pienso que ya es tiempo de que el celibato desaparezca de la iglesia católica porque, vuelvo y repito, eso yo entiendo que niega la condición humana. Miren, el tema en principio, y no es un debate de ideología ni de ortodoxo por liberales, el debate está en que Benedicto emitió su consideración acerca de lo que para la iglesia hoy significa aún el celibato. Y aunque él emitió su consideración al conservar el celibato, no autorizó al cardenal Sarat para que se utilizara como coautor. De hecho, lo único que pide es que se saque de coautor y su firma tanto a la introducción como a la conclusión. Pero había dado orden de que su escrito, su consideración acerca del celibato, lo utilizara como le pareciera. Es decir, que es un aporte del papa Benedicto XVI. El debate no es en sí en si la iglesia debe adoptar o no una nueva forma o quitar el celibato. Es simplemente de que él le entendió, el papa Benedicto dio su autorización, le envió al cardenal Serrat, que es quien... Secretario. Secretario, quien escribe y quien tenía hace tiempo por aquello de lo que decía Amado. Yo entiendo que la iglesia católica entraría a la iglesia de hoy en el debate de si los sacerdotes pueden recibir orden sacerdotal a un hombre casado, que en principio se pensó para cristianizar a aquellas comunidades muy lejanas en el Amazonas que no tenían orden, ordenamiento allá, para que se le diera la oportunidad de que ellos evangelizaran en la observa. Para mí entiendo que es un absurdo. En principio, cuando tú te adentras al por qué se atoma, y es cierto que existieron papas con más de 14 hijos, 26. Muy prolífico. Entonces, pero creo que conservar el celibato es la esencia de la vida de Cristo. Primero, si te fijas, solamente utiliza como el signo de la vida, como el hombre mismo nace de un vientre, aunque no fue engendrado de hombre a mujer, sino que utiliza a la que aún no había conocido un hombre. Pero hay un mensaje en ese misterio, porque lo que tú acabas de decir es cierto, pero hay una cosa, ¿por qué no eligió una soltera? ¿Por qué elige una casada? Lo que quiere decir que lo que te está planteando es la familia, padre, madre e hijos. O sea, esa es una llamada dentro del misterio de la concepción divina de María. Pero mira... Oye, ese es un misterio. Dentro del misterio de la concepción divina de María, ese es un mensaje. Su configuración de padre lo hacía un hombre casto. Claro. Sin conocer hembra, como también María no conocía hombre. Ahora... Se decía desposada con un hombre, con el carpintero. Y para nosotros, figúrense ustedes, imagínense ustedes lo que es la iglesia protestante hoy con los hombres, con familia que manejan el diezmo. Hoy se están convirtiendo en ricos pastores y familias. Es una lucha de intereses también. Pero no guardas relación eso con que esté casado, no. Guardas relación en función del nivel de corrupción de la persona. En cuanto a las cosas de Dios, tienen que estar conservadas como lo plantea hoy el mismo libro de conservar el celibato. Recuérdense que lo que estamos hablando es que se ha dado una situación con la firma y con la coautoría que él no le interesaba. Simplemente sí que estuviera en el texto lo que él entendía del conservar el celibato. Fuera del libro y fuera de la firma, el celibato es un tema de la iglesia muy vedado y pocas veces tocado. Pero parece ser que se tiene que ver pronto. Es una realidad. En una realidad. Es una realidad. Yo me pregunto, yo necesito el celibato para acercarme a Dios. No. Yo necesito el celibato para dirigir la iglesia. No. Yo necesito el celibato para hacerme más cristiano. De ninguna manera. Mira, ese tema entonces debe de tocarse con responsabilidad. Y la parte que señala tú, Francis, la parte económica, pues simplemente hay mecanismos de supervisión que pueden regular totalmente eso. Inclusive, en la misma iglesia católica, el problema del celibato y están en celibato y los mayores escándalos del Banco del Vaticano, eso no tiene precedente. Y gracias a Francisco que enfrentó eso con responsabilidad ante el mundo. Porque es un ejemplo enorme lo que Francisco ha hecho en las estructuras de la iglesia, en tocar temas sensibles. Sin embargo, ha sido muy bien aceptado en toda la cristiandad mundial. Sí, con relación a eso, yo corroboro, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Amado José Rosa con relación a que la iglesia católica en ese punto lo que tiene que ver con el celibato niega la condición humana. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que lo de tener una familia, incluso lo de tener la relación, si se quiere, sexual, es parte del ser humano. Es como comer, es como ir al baño, es una necesidad fisiológica y entonces cuando tú la reprimes tú estás tratando de negar esa condición humana que tú la tienes ahí. Entonces lo que hace es que una gran parte, para no decir la mayoría, porque realmente no son la mayoría, han sido menos los escándalos con relación a la cantidad de sacerdotes que hay en todo el mundo, entonces terminan ellos haciéndolos a escondidas. ¿Y de qué manera? Porque sabemos que hay escándalos incluso en los sectores más cercanos. Ya vi ahí en la prensa nacional e internacional de un sacerdote que admitió que él violaba de cuatro a cinco niños semanales. imagínate tú qué barbaridad, pero... Pero eso es producto del celibato. No, tú no puedes asegurarlo. Bueno, pero quizás... Es una regla, no es un dogma de fe, es una regla y es lo que conserva la condición de Jesucristo. Pero fíjate tú que él ni siquiera eso lo está respetando. Quizás... No debiera de pertenecer a la iglesia. Una pareja quizás su mente no se hubiese desviado hacia esa tendencia. Mira, cuando dijiste el corrobororista me recordé de una anécdota. Cuando en época de Horacio Vázquez los diputados lo elegían los presidentes. Sí, mulanos, mulanos. Y ya cuando Trujillo lo usaba más. sí, sí. Y una vez Horacio Vázquez eligió un diputado de Moca, un tipo de campesino y cuando llegó al Congreso como cuando se iba a probar una ley y todo el mundo levantaba y decía el corroboror él lo escuchaba que decían careburro y era lo que... Un campañero dijo no es careburro es corroborro. Ahí Ali tiene una buena... Creo que fue ahí que lo leí. Creo que fue ahí que lo leí. Mira, antes de concluir creo que creo que el tema y nosotros dar fórmulas cuando no somos cónsonos con la ideología o con o con el interés de la iglesia conservar esto y el que decide ser sacerdote incumple él primero cuando recibe la ordenanza de ser sacerdote y promete como alianza y como como compromiso como matrimonio con con Dios porque es un matrimonio con Dios él garantiza que su vida la dedicará al Señor lo correcto es que el individuo... ¿Pero en qué parte de la Biblia por ejemplo Dios manda eso? Perdón, te estoy diciendo que no es un dogma que es un asunto de regla no de fe no, pero es una cuestión creada específicamente por un sector... ¿Pero cómo tú vienes a romper lo que ha sido la tradición de una organización a partir de una época hasta nuestro día? No, pero no importa antes se pensaba que el café hacía daño y el tiempo ha demostrado que no hace daño ¿Pero para qué tú quieres ser sacerdote? Se pensaba que el chocolate hacía daño y se ha demostrado que no, que es beneficioso ¿Pero para qué tú quieres ser sacerdote? Introducirte al sacerdocio si tú no vas a cumplir tus votos en estas condiciones son reglas y está establecida en la iglesia y no se percibe que en estos días se vaya a tratar eso ni sea un problema el hecho que hay bastantes sacerdotes obispos que han cumplido el rol de su vida sin ningún tropiezo ahora cada quien tiene que asumir que se sepa Pero mira debe de admitir que el celibato debe ser revisado por la iglesia porque la cantidad tendría que ver ¿Para qué beneficia? La cantidad de hechos que han ocurrido en ese sentido No, no por eso esos son desviados ¿Y los que se saben? Sí, pero esos son desviados Entonces la iglesia tiene un problema de desviación muy serio Bueno, de gente que dentro de ella ¿Cuánto es la iglesia? La iglesia ¿Cuánto han tapado? Sí No, ya no Ahora no por la apertura de las redes sociales que la gente se la denuncia Que cojan eso sus velas y sus castigos Bueno, yo quiero Pero la iglesia está primero Vamos al WhatsApp Vamos a ver qué dice Bueno, aquí tenemos a Birma Taveras con relación a la pregunta del día que producción vamos a ver la pregunta del día si la pueden colocar muchas veces Si considera usted la iglesia católica debería eliminar el celibato esa es la pregunta Birmania de Len Sánchez de Semanía en San Francisco dice que no que no debería eliminarse Israel Puente nos manda ahí una fotografía de cumpleaños está de fiesta de cumpleaños nuestro control máster nuestro amigo y hermano Ángel Luis ahí está Ángel Luis es nuestro control máster así que felicidades para Ángel Luis que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy también nos escribe Marbelin Santos desde Madeja y nos dice vamos a ver Marbelin Santos desde Madeja dice buenos días ¿Cómo están? Muchas bendiciones quiero que el Ministerio de Educación intervenga en la Escuela Máxima Taveras Oreña por la gran problemática que cuando llueve afuera caen adentro muchas filtraciones y tengo miedo porque mis hijos estudian ahí y por los demás niños que no dejen que pase algo que lamentar principalmente en el curso de inicial tienen que estar todos agrupados que intervengan atención en la Escuela Máxima Taveras Oreña está el llamado Máximo Durán nos escribe nos manda ahí una postal de buenos días feliz tía gracias a Máximo Durán también Elsa López de Estelas Cuarra nos dice que sí que está de acuerdo con que se elimine el celibato también Jesús Vargas nos dice que sí que está de acuerdo con que se elimine el celibato Ramón Cordero bueno pues nos manda ahí una postal de buenos días José Hernández dice totalmente de acuerdo ¿verdad? porque eso viola todos los conceptos bíblicos que Dios ordenó que el hombre se case y que tenga su familia las tradiciones las creó el hombre las ordenanzas bíblicas las creó Dios por esas razones es que hacer los actos sexuales con las ay 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 y muchos no salen a la luz estoy de acuerdo con Amado José Rosa con relación al planteamiento y María Tejada nos manda una postal ahí de buenos días yo quiero decir una invitación que nos envió ayer el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís donde estaban invitando a un panel ¿verdad? con los candidatos alcalde de San Francisco era el viernes ellos estaban llamando a las 10 de la mañana pero ellos corrigieron ayer la invitación y dicho panel será el jueves mañana jueves 16 a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte en la calle Gaspar Hernández en San Francisco ahí mismo antes de llegar al parquecito del cementerio corregimos la invitación que se hizo en este programa ayer invitando a la gente que fuera a la ciudad ganadera el viernes a las 10 de la mañana ya no va a ser ahí la actividad sino que va a ser en la Cámara de Comercio y Producción en la calle Gaspar Hernández el jueves 16 de enero a las 5 de la tarde para Hernández casi aquí de restauración así que ya saben mañana jueves la actividad incluso va a participar participación ciudadana ahí nos escribe también Yudelca para cerrar con este bloque que dice que nos saluda dice buenos días dice que está de acuerdo también nos corrige Elsa López desde las Guarnas así es Marbelin dice que la escuela queda en los arroyos atención educación y finalmente Blanca Ventura de los cieles bueno pues nos manda esta fotografía de esta bebé dice que felicitar a Zoe Alexandra que cumple 9 años ella es su nieta así que felicidades para ella felicidades para Zoe Alexandra que cumpla muchos años más de parte de todo el equipo de mañana y de su abuela Blanca Ventura en los rieles a Francisco de Marcos bueno felicidades para Zoe la pregunta del día considera usted que la iglesia católica debería eliminar el celibato manténgase en contacto con nosotros háganos el feedback a través del 829 451 3381 esa es nuestra línea de whatsapp para que nos diga que opina usted acerca de esta pregunta mira a mi me preocupa mucho amado de que les demos un matiz de que se esté discutiendo el celibato y lo que se está discutiendo es autoría de un libro en el cual Benedicto no se quiso quedar callado porque así lo dice pero eso trae a colación el tema porque tampoco lo hemos utilizado utilizar en contexto y poner en claro ya tú lo aclaraste si pero para que se note que en la composición actual de la iglesia mi convicción no reniega a lo que promueve Jesucristo de que casados o multiplicar porque precisamente quienes dirigen la vida cristiana en el catolicismo se comprometen por ese llamado y solo si estás convencido de que puedes llevar la castidad en tu vida y esa castidad te da a ti la oportunidad de ser sacerdote solo si estás convencido hazlo porque te voy a decir una cosa así como yo creo en en Dios soy católico tengo una convicción pertenezco a un movimiento católico laico como Emmaus y pretendo conservar mi fidelidad a mi familia a mi esposa y todo eso es una convicción mía ahora si yo lo hago a espalda a quien engaño a la sociedad y a mi mismo entonces cada quien tiene que tomar eso como en cuenta y no creo que sea gran problema de que se defina el celibato en la iglesia ok bueno ya se escucha la música ahí está la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana hola que tal energía positiva buenos días hey mi hermano como tu estas amado y entonces yo estoy bien amado vivo viéndote con toda esa bola que tu tienes por aquí la productora me dijo algo no se son bolas o son no no son como como triángulos son figuras cuadrados son como rombitos son rombos si 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 rombos es que hay muchas muchas especies de figuras geométricas claro y como estamos saliendo rectángulos como estamos saliendo de navidad y año nuevo tu confunde el rombo con el rombo probablemente bien bien doctor gracias como no hermano francis hermano aquí presente adiós las gracias presente francis así es a menos que no haya una indicación de paro por ahí no 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 si hay clase en las escuelas y en la universidad en el ámbito superior hay ataques contra catedráticos por aquí que más adelante ahora presentaré no me digas que eso ha generado también paralización no no yo supongo que no yo supongo que no pero se está hablando de esto tú ves y fulvio aquí estoy hermano desesperado hola fulvio como tú estás desesperado por escucharte y carolina se quedó arropadita hoy parece que está afectada está más afectada de la gripe el virus caramba señores ya entrando entonces en el ámbito regional local estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo deciden ellos paralizar la docencia así que los estudiantes de este Politécnico exigen el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Ministerio de Educación ante el deterioro palpable del Centro Educativo veamos tenemos desde el año pasado trabajando con junto a los estudiantes para que se nos trabajen muchas necesidades que tenemos porque no es una ni dos son muchas y viene ya se viene cargando desde muy atrás la primera y la la primordial para mí es los medicamentos tenemos un año que en ese dispensario médico no se encuentra lo necesario ni para un dolor de cabeza ni de barriga ni un cólico para nada entonces de la misma manera después del horario de las 12 no contamos con un doctor entonces y si un estudiante le pasa algo después de las 12 no va a tener que ir a una tienda y va a ser un problema aparte de eso la mayoría de los cursos y y aulas del lado izquierdo del Politécnico cuentan o con grietas o con filtraciones y cada vez que llueve entra mucha agua mucha 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 agua y los estudiantes no se pueden concentrar señores en tanto que Sisto Gavín presidente del ARP aquí en San Francisco reiteró que los estudiantes están cansados de promesas y no solo en el Politécnico Manuel María Castillo sino en otros centros que se encuentran a la espera del Ministerio de Educación escuchemos a Sisto adelante si hemos visto como los estudiantes del Liceo del Politécnico Manuel María Castillo han iniciado la protesta porque están hartos al igual que la comunidad educativa de que las autoridades solo hagan promesas nosotros enviamos ayer hemos estado entregando unas imágenes con la situación de centros educativos y hoy mismo hemos recibido reportes con las lluvias de cómo hay centros educativos tanto en el distrito 0706 como en el distrito 0705 con serias dificultades en las cuales prácticamente no se pueden laborar la ADP ha estado cumpliendo ha estado laborando ha estado impartiendo la docencia pero si las autoridades no reaccionan las propias comunidades van a tener que paralizar los centros si vamos por ejemplo hoy día a la escuela Máxima Tavares de Los Arroyos nos vamos a encontrar con una situación tétrica ahí están las declaraciones de Sisto Gavín Miguel Antonio Báez es el padre del joven identificado solo como el huachi quien es señalado como el responsable de quitarle la vida de puñaladas a Elvijosé Polanco Jiménez durante un hecho registrado en el sector Las Flores este pasado fin de semana el padre de este joven le pide que se entregue adelante yo vivía dándole consejo a él siempre mucho consejo me dijo deja estar en esa esquina consumiendo vicio para que tú no tenga mañana que tú le he sacado en una libertad condicional que te sacaron entonces tú está tranquilo y él me dijo él me decía a mí cada vez que yo le decía eso que la familia no tenía que ver con los vicios de él que ella se hacía su vicio y que lo compraba su vicio pero que los dos vivían en lo mismo los dos vivían en lo mismo son como quien dice hermanos del mismo barrio y todo y otro muchacho porque el muerto es un muchacho también tranquilo pero que consumía su vicio fatidiaba a su familia también igual que el mío pero yo no le deseo más lo que le deseo es que se entregue a la autoridad para que pague por sus hechos señores miren el Felabel critica supuesta mala conducta del profesor de matemática Joaquín Peña Agramonte a través de un de un comunicado ellos han expresado su descontento ante este catedrático escuchemos a Joel adelante semestre tras semestre hemos recibido denuncia o queja por parte de los estudiantes que seleccionan la asignatura con él tanto matemática básica como matemática financiera que creo que el maestro imparte en este recinto los estudiantes todos los semestres se han venido quejando de la forma en que el maestro imparte la docencia y la denuncia constante que hemos recibido por parte de los estudiantes semestre tras semestre son las mismas el profesor falta mucho a clase cuando llega llega tarde cuando llega no cumple con lo que establece el programa de clase en la universidad tú que fuiste estudiante y sabes que la mayoría de asignaturas en su programa establecen que se deben dar tres exámenes un primer parcial un segundo parcial y un examen final y prácticas que el maestro le debe de poner para acumular puntos para poder aprobar la asignatura sin embargo la denuncia que hacen los estudiantes es que el maestro solamente da un examen final bueno señores ahí está al respecto me informa producción que mañana tendremos verdad se está coordinando para ver si se trae a de mañana el maestro Joaquín Peña Granmonte para que aclare todas esas acusaciones en su contra gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día si el Todopoderoso se lo permite mañana estaremos aquí tempranito solo por el momento doctor Francis Fulvio vuelvo con ustedes gracias a nuestro querido amigo Vladimir Paula gracias por si gracias por las noticias bueno yo quiero aprovechar antes del tema de Francis que le corresponde ahora agradecer precisamente a Francis un regalo que nos trajo a todos una corbata verdad que nosotros vamos a lucir prontamente gracias Francis por la gentileza de recordarte de los cuellos no siempre bien engalanados de estos tus compañeros gracias por la corbata bien bueno tu tema Francis Fulvio y demás obviamente que estamos en momentos políticos de campaña estamos procurando que la república dominicana tenga un periodo de de buen comportamiento de de evaluación para que la sociedad pueda elegir conscientemente a sus mejores hombres y mujeres en principio la norma legal que se adapta para que sea el control de estos procesos electorales donde la propia constitución establece que elegiremos cada cuatro años las autoridades tanto municipales congresuales como presidenciales en esta ocasión por primera vez en 52 años de vida democrática estaremos participando de unas elecciones separadas me refiero a las municipales separadas de las congresuales y presidenciales que ya habíamos tenido una muestra de un cambio del 94 cuando en el 2006 se elige el presidente que en esa ocasión le correspondió al presidente Fernández tomar el poder de la mano y ayuda del partido reformista en aquella alianza importante que Balaguer producto de la crisis del 94 recibía una especie de corte para salvaguardar esos ese proceso estos procesos democráticos hoy estamos llamados a unas elecciones el próximo 16 de febrero y por eso les digo que es importante que la sociedad comprenda y entienda que que la parte fundamental es que la sociedad comprenda porque se ha producido este cambio cambio que procura organizar unas elecciones separadas y que permita utilizar mecanismos técnicos de resultados más rápidos y menos tortuosos pero regresando a lo que debe ser la elección de los mejores hombres y mujeres la sociedad debe participar en estas elecciones como en las de mayo y participar significa ejercer el derecho que tiene todo dominicano de elegir y ser elegido en lo particular como parte de la propuesta municipal de la coalición de partido la fuerza del pueblo personificada aquí en San Francisco de Macorís en la boleta 3 del partido reformista y que como candidato tenemos San Manuel Trinidad Pueyo que he dicho que es un hombre con una trayectoria política conocida de buen trato de comportamiento que hasta la fecha nadie puede señalar más bien ha sido un deportista un dirigente del área del básquetbol y que ha sido un ferviente como dije dirigente a quien acompañaremos en la boleta 3 como en la boleta 17 como en la 11 como en la 7 en la 5 estos partidos somos los que conformamos la coalición juntos podemos partidos reformistas y fuerza del pueblo al tener el interés de esta de este proceso debemos observar el comportamiento y mensaje de la junta la cual para nosotros ha sido de apreciación muy sensitiva porque se trata de que ya tuvimos como muestra y así se había establecido que el 6 de octubre se iban a utilizar los equipos como una especie de muestra y ver si procedía la de utilizarse en las elecciones 2020 que ya estamos a la puerta de la primera que como dije 52 años después estamos utilizando la separación de las municipales de las congresuales 30 días falta solamente 30 días entonces sociedad franco macorizana en nuestra propuesta como como candidato de la coalición fuerza del pueblo partido reformista san francisco de macoriz conoce de mis posiciones de mis enfrentamientos de nuestro comportamiento como regidor y el en esta ocasión acompañar a en manuel trinidad puello a una gestión municipal que pretendemos sea así que el pueblo observe y evalúe su comportamiento y su trayectoria de vida política y la nuestra es que con conciencia se puedan elegir los que verdaderamente puedan representar a san francisco de macorizana porque el ayuntamiento en esta composición del órgano administrador que lo compone la alcaldía y el órgano normativo que lo compone el consejo se deben llevar gente personas no solamente comprometido con su pueblo no solamente comprometido con el servicio no solamente dispuesto a cumplir y hacer cumplir las normas porque es tiempo de que también la sociedad ponga de su parte para que cuando se les dé o se nos dé la oportunidad de ser parte de la función pública cumplir al pie de la letra de los postulados que refieren a la buena administración al buen comportamiento no basta con ser desplegado una cantidad de recursos para ir a servir que hago observación que me dicen amado y demás y tomando en cuenta lo que la pastoral hoy indica los obispos indican y refieren y reconocen que hay que erradicar la compra de votos eso significa que hay personas que han invertido en la política para lograr sus objetivos y prácticamente le está diciendo que este pueblo le basta para elegir sus autoridades con quien dé más y no con el que tenga mayor capacidad entre nosotros la política sirve para lavar dinero dinero sucio y para lavar imágenes y para lavar imágenes tú sabes que dijo Danilo Medina esta semana que dijo Danilo que estaba en un acto con sus candidatos que sus candidatos van a ganar y que él le va a proporcionar los recursos así mismo lo dijo públicamente tomen en cuenta lo que estoy diciendo y le estoy advirtiendo eso eso no quiere decir que lo vaya a sacar del estado que él le va a proporcionar los recursos no quiere decir que lo vaya a sacar del estado por ejemplo Gonzalo Gonzalo dijo que los recursos que él ha recaudado para su campaña él lo va a poner a disposición de la alcaldía no lo han podido demostrar parece el 28 de diciembre pues demuéstralo miren entonces de entonces lo que sí es demostrable que hace tiempo este pueblo necesita una muestra de parte de los políticos de nosotros de mejor comportamiento y de respeto a la cosa pública pero el electorado el que elige tiene que abandonar de que su voto o su movilidad a esa responsabilidad de votar no tenga que estar transada por un valor por un dinero que se reciba sino que usted con conciencia elija quien usted entienda por sus trayectoria por su trayectoria de vida y por su comportamiento cuando ha tenido la oportunidad como el caso nuestro que he sido regidor mi experiencia me ha valido y la he reforzado con con el estudio y el proceso reflexivo que me ha permitido la vida y esta oportunidad la estoy poniendo a disposición de mi pueblo no para una transacción económica porque yo me pregunto esos regidores esos candidatos a regidores tanto del PLD que me dicen que también hay uno del PRM que está invirtiendo lo que sea deben ponerse en cuestionamiento como para una candidatura de regidor se gaste o se invierta tanto dinero cuando se supone que vamos a hacer a servir y a ser miembro de un consejo que deberá de evaluar constantemente las propuestas de la alcaldía como la de la sociedad misma que ya luego estaré hablando acerca de la función del regidor y en esta etapa es esperar una elección verdaderamente libre pero una elección con conciencia del pueblo cuando elija a sus hombres y mujeres para que le represente porque de lo contrario tendremos más de lo mismo bueno señores vamos a ver que dice el whatsapp que dicen nuestros televidentes a través de las redes luis gabriel desde la yaguis en san francisco con relación a la pregunta del día de eliminar el celibato dice que el problema es que las iglesias es que si se casan sus miembros los bienes de la iglesia pasarán a sus hijos eso no es así no tiene que ser del padre la iglesia no tiene que ser el sacerdote tampoco tiene que ser la iglesia tiene de hecho una separación de los sacerdotes incluso en las comunidades que están representan pero no 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 tienen bienes no tienen bienes tony si es radifo dice pienso que debe eliminarse el celibato pues eso es contrario a la naturaleza humana y lo que genera es que muchos religiosos lo hagan a escondida y otros prefieran no desarrollar su vocación entre el dilema de su vocación y el celibato ahí está dice joani de san francisco que si que está de acuerdo con que se elimine el celibato jesús reyes dice buenos días considero que no porque no me imagino un sacerdote que lo trasladen para áfrica y su familia caga por allá dice por eso es que no le permiten casarse gracias dice el el camado manda la invitación hay del centro económico de Sibao vamos a estar repitiéndola porque el cambio de fecha y de lugar podría provocar que la convocatoria no llegue entonces repetimos que la convocatoria del panel verdad donde van a participar los candidatos alcalde de san francisco de macorri será el jueves 16 a las 5 de la tarde en la cámara de comercio hay que significar que no es un panel en sí porque no van a exponer sino van a recibir la información del libro que contiene el plan de desarrollo establecido por el consejo el que trajo el que trajo padre Isaac es que si tú abres la información deben corregirla ellos porque dice si tú abres la fotografía la invitación dice invitarle al panel sobre presentación de proyectos políticos es la invitación la que lo hace contar de esa manera es verdad entonces Ramón Flores dice atención y nada para gran avería en la calle del sector Holguín Marte en San Francisco falta 29 días para las elecciones votar bien es votar con conciencia no voten por colores y partidos sino por el buen candidato estoy de acuerdo con usted Giovanni Cordero bueno bueno manda ahí un link ya luego lo abriremos y Yasmín de San Francisco dice tienen que eliminarlo ya que el celibato no es un mandato bíblico ahí está la opinión de la gente decía yo que nos acompañaba la doctora Águeda del Carmen Vargas Hernández hermana mía mi compañera de estudio pasamos muchísima crujía en esa facultad de derecho de edificio en edificio una vez una vez veníamos veníamos yo bajando las escaleras del edificio Caluche y me dio un mareo por un bajón de azúcar y yo creo que venía tú y Belki me agarraba pues me estuve a caer por la escalera óyeme una cosa increíble eso fue falta de papel sí no lo dudes yo me vivía bien no pero yo tenía muchas cosas y es probable que no comiera bien pero el problema era que cada vez que uno subía esa escalera tú veías el crujir que parecía una película de terror ay 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 lo asustaba Águeda buenos días qué placer verte y tenerte acá tan cerca igual para mí estar acompañada también acompañada con estos cuatro galanes buenos hermosos jóvenes y preparados así que aquí prestas para contestar todas esas preguntas de ustedes y de los amigos muchas gracias la primera pregunta que hay espérate amado déjame decir que mi vestido antes que se me olvide claro mi vestido una paradita para que la gente lo vea que mi vestido es gracias a la tienda Hadasha Elements déjame ponerla aquí para que la gente vea el detalle del cuello muy lindo fabuloso el vestido y le queda muy lindo el detalle del cuello está precioso así es que a todas esas mujeres que están por ahí que necesitan un buen vestido de calidad a buen precio entonces que vayan a Hadasha Elements que está ahí en la 27 de febrero número 78 eso es casi esquina Salcedo avenida Salcedo así que vayan cómprense su vestido y ven luzcan así hermosa como estoy yo para todos ustedes y para estos galanes claro que sí tipo de visas y requisitos bueno hay visas de la A a la Z sí muchísimos tipos de visas lo que tiene que no todo el mundo califica para esas visas las visas más asequibles son realmente las visas B1 B2 que son para negocios y turismo que es la que la gente más solicita pero hay visas especiales para los diplomáticos los hijos de diplomáticos visas oficiales para diferentes los las personas estas que viajan tráfico aéreos a congresos a mí me dieron una vez para estudiar ok pero eso sí porque hay tres tipos de visas de estudio que son la M la F y la J entonces de acuerdo a qué tipo de estudio tú vayas a realizar entonces te otorgan el tipo de visa necesaria para esos fines pero la gente la que más conoce la que más usa es justamente la visa B1 B2 porque es la que le permite ir a conocer y también hacerse un negocio a comprar a traer mercancía a vender ese tipo de cosas en el caso de la B1 que es la de turismo ¿verdad? ¿cuáles son los requisitos doctora para aplicar para esta visa? bueno lo que tú tienes que demostrarle al consul es que tú tienes lazos con el país es decir que tú tienes trabajo que tú tienes familia que tú tienes cosas que te importan aquí y que tú vas a ir a Estados Unidos y vas a regresar no hay que tener muchos cuartos doctora no lo que tú tienes es que tener trabajo estable eso sí que te permita tú poder salir regresar y costear lo que lo que genera un viaje de turismo que es costoso porque tú tienes que comprar pasajes cambiar los dólares y todo ese tipo de cosas así que tiene que demostrar que tiene recursos necesarios para hacer ese trámite ¿qué uno debería presentarle por ejemplo allá en el consulado para uno demostrar eso? bueno en el caso tuyo que eres trabaja aquí en Telenor la carta de aquí de Telenor eres profesional eres abogado creo entonces tu título como abogado si tiene carro tu matrícula del carro eres casado tiene hijos entonces la acta de nacimiento de tus hijos la acta de matrimonio con tu pareja es decir demostrarle al consul que tú tienes ataduras aquí en el país que te permitan y que tú tienes interés de retornar después de una salida como turista doctora las remesas aportan 7 mil millones de dólares también esos dominicanos ausentes aportan en especias en especies cerca de 2 mil millones de dólares y también cuando vienen traen cerca de 3 mil millones de dólares estamos hablando de una comunidad dominicana en el exterior que contribuye a su país y a la economía con más de 12 mil millones de dólares sin embargo se hace poco por ello ¿qué se puede hacer? muchísimas cosas hay programas en los consulados pero que realmente eso no no tiene la apertura eso es más política y bla 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 que en la realidad lo que se debiera hacer con el con el inmigrante que se va y que luego retorna esa apertura que le debiera hacer el país el estado para que se reintegre a la comunidad que tanto ha aportado pero realmente no existe políticas tendentes a proteger a ese inmigrante que se va a bajar el lomo y que aporta tanto a nuestro país o sea realmente mira eso de la ley de los carros yo nunca he traído nada yo vine para acá y vine con la mano vacía porque era tanto el trámite el papeleo que había que hacer tanto la burocracia que tú te desanimas en traer lo necesario al momento de tu retirarte ya explotado como un cohete que viene ya enfermo sin energía y sin fuerza para trabajar entonces te lo hacen difícil o sea creo que deberían crearse programas que realmente trabajen y protejan a ese inmigrante que tanto ha aportado a la economía del país escúcheme doctor es importante decirle a las personas que están ahí que aunque normalmente en la entrevista no reciben llamadas en este caso si quieren hacerle cualquier pregunta a la doctora pueden hacerlo tanto vía whatsapp como por vía nuestro teléfono 725 0505 o al 33 451 3381 pueden hacerle cualquier pregunta que entiendan de lugar a la doctora doctora vamos a entrar en materia porque hay casos que uno se vive con personas y comentan y como abogado hemos hecho recomendaciones de que le visiten a usted porque no nos dedicamos al área mera propiamente de de migración pero es importante saber por el uso que debe darle cada quien a la visa una persona que depende de su padre tiene visa por su padre y permanece va de vacaciones y permanece dos meses en en estados unidos avalado por los padres en vacaciones de estudio y luego que cumple la mayoría de edad le va a cambiar la visa y se la niegan puede esta recuperar o que paso cuando no tiene ningún tipo de vínculo con nada bueno si él ya aplica como independiente porque al principio él tenía una visa que fue a través de los padres que la consiguió cuando menor de edad ya cuando se hace adulto ya él tiene que calificar por sí mismo entonces va y la solicita y se la niega porque ello entiende que ese muchacho quizá con 22 23 años estudiante no tiene el arraigo los lazos que lo unen con el país pero ese estudiante depende de su padre no está casado y no tiene 20 años y se la negaron sí eso fue tú sabes que la visa es el criterio del cónsul o sea el cónsul le niega la visa a quien él crea y se la da a quien él crea no importa los documentos que lleve que lleve entonces en la entrevista ese muchacho no le dio a él elementos suficientes para él entender que si le daba esa visa él se le iba a quedar él entendió que si lo visaba se le iba a quedar y optó por negársela vamos a ver una llamada una llamadita esa sección de la ley 214-B que es la que le permite a ellos otorgar la visa es a la discreción del cónsul ¿puede revertirse esto? bueno con otra solicitud ya con otra solicitud bien vamos a la llamada buenos días sí buenos días ¿qué tal? ¿cuál es su preocupación? una una pregunta para la doctora doctora yo estuve hace 20 años que llegué hasta Miami y fui deportada para acá ¿usted cree que yo podía solicitar visa y me la podría dar? usted no llegó a entrar la deportaron del puerto de entrada sí del puerto de entrada me devolvieron sí usted puede solicitar visa pero sí tiene que poner en su formulario de ese 160 esa condición y esa situación pero sí la puede solicitar no ocultar la verdad sí no ocultar esa información usted no llegó a entrar a territorio no sé qué llegó a quedar así que los de los 3 años y los de 3 años esa inadmisibilidad por presencia ilegal en usted no se aplica así que usted lo que sí tiene que hacer es ese comentario en el formulario para que yo no entienda que usted está ocultando información pero sí solicita la solicita es decir visitar su oficina yo creo que le convendría más para que sea dado por un por el profesional y que usted conoce el procedimiento y llenar esos documentos tenemos otra llamada ahí ok buenos días buenos días sí adelante adelante yo estoy esperando sí ya ya me mandaron la confirmación de ese 260 pero el pasaporte se me va a decir en mayo yo lo puedo renovar muchísimas gracias debe renovarlo porque su pasaporte debe tener más de 6 meses de vigencia al momento de usted ir al consulado a solicitar su visa de residencia así que debe renovarlo necesariamente y debe hacerlo constar esa renovación como usted llenó el DS 260 con el pasaporte viejo debe hacer constar comunicarse con el back center para que hagan esa anotación le permitan modificar el formulario DS 260 para que figure su pasaporte nuevo pero debe hacerlo doctora Odalis vía whatsapp es un televidente nuestro nos pregunta o le pregunta más bien estoy pidiendo a mi hermana desde el 2010 cuánto falta bueno con esa petición se está trabajando con el 2007 es decir que le faltarían tres años tres años ahí ha estado Dalen tres años tres años bueno otra pregunta aquí dice Ramón Flores que debe hacer un residente americano si desea quedarse viviendo en República Dominicana lo que tiene que renunciar a su residencia porque si no se la van a quitar y solicitar no residente residente y solicitar su visa de paseo las ah bueno creo que tenemos otra llamadita si vamos a contestar esa si buenas si buenos días si buenas buenas si que tal buenos días para todos gracias muchas gracias adelante mi amor yo quiero hacer una pregunta a la doctora yo tengo un niño y él fue estado 4 meses que tiempo debería esperar para poder viajar de nuevo bueno señores la gente que tienen visa de residencia o visa de turista deben ser cuidadosos con el tiempo de sea de permanencia aquí cuando son residentes o permanencia allá cuando son tienen visas de paseo porque es muy posible que en cualquier momento en el puerto de entrada sea rechazado por el inspector que está ahí en el BOA en la en la entrada al país así que les recomiendo encarecidamente que no duren más no duren un mes duren tres semanas que se yo veinticinco días no se pasen más de un mes con una visa de paseo porque entonces pueden no renovársela al momento de la renovación o pueden devolverlo en cualquier momento del puerto de entrada bien doctora María Lourdes de San Francisco nos pregunta ¿cuántos años dura la petición de padres residentes a hijos mayores no casados? eso está durando siete años estamos trabajando justamente para este mes de enero con agosto 8 del 2014 está durando ahora mismo nos bajó cinco años y cuatro meses cinco años y cuatro meses y cuando hermanos ciudadanos piden a otros hermanos eso dura 14, 15 años está durando 12 años y 11 meses tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días sí ¿cuál es su preocupación? díganos doctora excúlseme que yo le pregunté era bonita y si me dio a preguntarle su dirección no está ubicada a usted y su número de teléfono para uno poder sí, cómo no buena información esa en esta misma planta televisiva en Telenor en la calle José Reyes número 29 laboramos todos los días de lunes a viernes en horario de 8 a 12 y de 2 a 6 nuestro número es el 809 588 34 25 809 588 834 34 25 usted llama ahí para que coja una cita trabajamos por cita ok entre San José Reyes entre la calle Sánchez y la avenida Fran Grullón ahí está casi a mitad y en el caso de que tenga alguna duda viene a Telenor y aquí le indicamos una pregunta Carmen es cierto o es correcto lo que mucha gente cree que si tú tienes residencia norteamericana y decides no quedarte a vivir quedarte a vivir en tu país te la cambian automáticamente por una visa no eso no hay nada automático no hay nada automático tú todo lo tienes que solicitar con el agravante de que anteriormente se hacía aquí en la República Dominicana ya se lo quitaron tiene que renunciar en Estados Unidos antes de venir para acá ok entonces cuando llegue aquí como un normal y como un ciudadano entonces solicitar su visa de paseo a través del formulario DS-160 ok una pregunta entonces para los hijos norteamericanos que pidan a sus padres ¿qué tiempo dura? un año aproximadamente ¿cuánto? un año deben ser mayores de 21 años de edad sin embargo si ese menor de edad contrae matrimonio a los 19 años por ejemplo emancipado sí entonces podría pedir la esposa sin ningún problema pero a padres después de mayores de 21 años de edad hay otra llamada buenos días sí buenas aló buenas sí buenos días adelante es para que me diga que tiempo pongo una persona con visa si entra a Estados Unidos menos de un mes les recomiendo porque no yo digo de aquí para allá sí si usted va con visa de aquí para allá yo le digo cuando para uno regresar otra vez por el 5 años para que pueda entrar a Estados Unidos ah bueno depende de a qué tibia usted se dedica porque si usted es un empleado a los empleados le dan vacaciones una vez al año entonces se supone que si usted es empleado de aquí de Telenor Telenor cada vez que usted quiera darse una vacación no le va a dar vacaciones o sea depende por ejemplo en el caso mío que soy trabajador independiente si fuera ese mi caso pudiera yo viajar con más frecuencia porque trabajo por mi propia cuenta y puedo arreglar mi negocio mis citas y cogerme mis 5 días 7 días 8 días y viajar entonces depende de a qué usted se dedique pero sean cuidadosos con eso de viajar 3 o 4 veces al año si tiene una actividad que cuando usted solicitó esa visa dijo que era tal cosa y que luego no puede demostrar si lo paran y lo mandan para el cuartico que usted está haciendo viajando tanto cuando usted dijo que era empleado por ejemplo público o privado doctora qué tan costoso es el procedimiento el proceso de solicitar una visa no el costo en el consulado son 160 dólares y eso incluye la entrevista consular las fotos y las huellas digitales o sea que el costo no es elevado 8 mil y pico de pesos ah muy bien tenemos una llamada ahí adelante buenos días buen día sí buenos días adelante le habla Josefina quiero hacer una pregunta a la doctora sí como no adelante Josefina doctora yo duré 7 años en Panamá y tuve que regresarme por la muerte de mi mamá y a cuidar de mis hijos y no he vuelto más para yo regresar allá ¿qué tengo que hacer? porque ya se me venció un carnet que tenía de allá imagínese un documento vencido no tiene validez no tiene vigencia usted tendría que comenzar a hacer el proceso de nuevo para adquirir un documento que le permita estar legalmente allá entonces creo que dirigía al consulado ¿verdad? ¿cómo fue? si claro claro que sí claro que sí a solicitar nuevamente si la hizo a través de reunificación familiar o si la hizo a través de una visa de paseo no sé cómo usted la hizo o a través de contrato de trabajo entonces lo que le sea más factible en su caso doctora con relación a la visa B2 ¿verdad? ajá que es la de trabajo no B1 B2 es negocio y turismo ok entonces la la de negocio o sea ¿cómo funciona eso? ellos la equiparan a las dos cosas para más como más facilidad para ellos mejor mejor funcionamiento en su oficina porque por ejemplo yo tengo mi visa B1 B2 voy veo mis hijos que están allá pero también compro que se yo prendas para vender aquí asesorios cualquier cosa y vengo y la traigo entonces hago las dos cosas negocio y visito hago las dos cosas con esa misma visa con ese mismo tipo de visa muy bien Yudelca de Pueblo Nuevo nos pregunta ¿qué tiempo dura la petición de una menor pedida por su madre residente? ahora mismo está durando prácticamente casi nada esa es la petición que está más más corta de todas durando seis meses bien porque no hay tiempo de espera en UCI ah muy bien Noemí nos pregunta su hijo de 21 años tiene visa ya se vence es estudiante y depende de nosotros como padres ¿qué debe hacer para renovar? bueno era lo mismo la misma pregunta que estaba haciendo ahorita comentando Francis muchas veces depende del consul que le toque muchas veces hay consules que lo llevan los padres y le dan la visa nuevamente aunque el muchacho sea mayor de edad si prueba que está estudiando si prueba que vive con los padres que no está casado otros entiende que ya ese muchacho mayor de 21 años de edad debe ser independiente entonces si ese es el criterio de ese consul de que él debe ser independiente se la va a negar si le toca un consul que es del criterio que todavía un muchacho de esa edad si está estudiando y que está bajo la mando de su padre y que si los padres no se ha casado ni nada de eso entiende que sí que debe seguir protegido bajo esa sombrilla entonces le otorga la visa eso va a ser discreción del consul y si los padres en ese mismo caso asumieran la responsabilidad por escrito de subvencionar a ese muchacho producto del que es estudiante no está casado que se yo no pudiera servir eso como un aval si yo justamente yo lo preparo con la documentación de los padres porque el muchacho de esa edad no tiene documentación una carta de la escuela que es un gasto no tiene entradas entonces pero va a ser eso a discreción del consul de si se lo otorga o se la niega en la mayoría de los casos o se la dan doctora a medio de los casos hay una llamada buenos días que el señor me la bendiga muchas gracias muy bien muy bien gracias yo soy ciudadana norteamericana entonces pedí mi hija casada en el 2009 pues tuve 2009 y solamente le ha llegado la aceptación que tiempo todavía es si eso se está trabajando con el 2007 noviembre del 2007 la petición está durando muchísimo tiempo muy atrasada 12 años y unos cuantos meses está durando esa petición 12 años ay sí muy atrasada muy atrasada doctora tú sabes que yo he visto gente que que porque la pidieron tienen una vida en el barrio de espera y se le nota que ellos están esperando y no trabajan así viven de lo de lo que mandan los cuartos y viven de lo y de lo que y ni estudian una cosa extraña viven llamando a todos los programas es su trabajo llamar a todos los programas a preguntar y a investigar póngase a estudiar póngase a trabajar a buscarse otra cosa a lo que eso llega doctora hay algunos países que tienen unos reglamentos de facilidades para que ciudadanos puedan emigrar hacia allá ejemplo aquellos profesionales jóvenes que tienen algo de experiencia y X dominio de idiomas pueden accesar a sus países que requisitos nosotros como dominicanos por ejemplo para ingresar a Canadá si Canadá es uno de los países que tiene más apertura en ese sentido facilitando a las personas con con ciertas capacidades primero el idioma es importantísimo para ello que tú domines o el inglés o el francés cualquiera de los dos idiomas para que entonces poderte darle cabida y tienen varios programas diferentes depende de cuál sea tu carrera de cuál sea tu preparación para tú poderte enrolar en uno de esos programas y conseguir visas de residencia a través de esos programas también Estados Unidos tiene pero más tímido y más lo aplican en Europa Europa el europeo no emigra mucho Estados Unidos entonces las visas que se le asignan a esos países prácticamente no se usan o se usan muy poco porque porque el europeo no emigra con europeos que tienen buenas condiciones económicas europeos con situaciones difíciles que también emigran mucho entonces se le da facilidad programas para que esas personas con ciertas capacidades intelectuales entren a Estados Unidos a brindar su servicio porque es muy cómodo para cualquier país que venga un personal un inmigrante preparado aporta mucho más que si viene un inmigrante un trabajador común y corriente que es lo que más tiene ese país doctora si viene una persona preparada aporta muchísimo tenemos varias preguntas aquí ya para finalizar dice una persona un televidente o una televidente yo soy maestra llevé a mis hijos a los 13 años los llevé a los 17 y luego él fue después como adulto con todo su documento en regla él estudia y trabaja que nos dicen siempre que no hay lazos ahora bien cada vez que voy soy madre soltera pero no tuve la suerte que otras han tenido y que le o sea que le dieron la visa y ellas no no se la dieron siendo maestra siendo maestra quizá no no hizo una buena entrevista porque generalmente a los maestros se la dan especialmente los maestros de ahora que ganan 40 mil y pico de pesos la mayoría que son preparados 50 y pico de miles y así que usted le recomienda que lo intente de nuevo que vaya a su oficina naturalmente que lo intente de nuevo porque es muy raro que no se la dieran otra pregunta aquí dice una persona que él es deportado que puede hacer para tener el cheque de su esposa que su esposa recibe que su esposa recibe ese tendría que ir por mi oficina pues tendría que hacerle varias preguntas a ver qué tipo de cheque ella recibe y otras preguntas necesarias la oficina está en la José Reyes número 29 número 29 otra pregunta precisamente hay muchas personas Agueda que están en la condición que tuvieron la situación X en Estados Unidos son deportados y yo soy de los que creen que no debe de que en su país que no tiene ningún tipo de situación jurídica se le siga tratando como un excluido y creo que mucha gente necesita de la orientación para que puedan ejercer con plenitud su derecho y eso no le puede marcar para que sea una persona como con una tacha bien porque son situaciones que suceden X aquí hay gente que hasta por un asunto documental o de lo que sea de tránsito está deportado una última pregunta aquí dice yo duré muy de acuerdo contigo dice un televidente yo duré cinco meses en Estados Unidos y ya renové mi visa y me la dieron dice con la visa que si puede tener problemas por haber durado esos cinco meses si se la renovaron ya dice pero con migración tú tienes un programa de televisión ¿verdad? dando orientación a qué hora en cuál es el canal en esta misma planta televisiva en el canal 12 a las 7 de la noche los sábados sábado a las 7 en el 12 usted puede volver a hacer este mismo ejercicio y preguntar lo que usted quiera que Carmen Agueda del Carmen le va a responder con toda la amabilidad y esa sonrisa amplia que siempre ha caracterizado a Agueda aplatando a eso ¿cómo? explícame ¿cómo que lo aplata? Agueda vaga porque cada vez tú dices Carmen no es que yo conocía a Agueda como Carmen para mí es difícil sacarme de ese chiste déjeme decirte déjeme decirte mi abuela ya tenemos nos están mandando a cortar mi abuela su nombre es Agueda y me pusieron el nombre a mí porque yo iba a ser la última y después de mí hay 5 entonces cuando yo me entero en la escuela me decían morena porque yo era la más prieta de la familia la más morena y luego cuando yo voy a la escuela que yo me entero que me llamo Agueda que decepción yo estaba grave pero entonces el segundo nombre Carmen entonces yo no me presentaba por Carmen y Carmen y Carmen cuando me graduo entonces cuando me graduo me encuentro en la capital con un amigo que me conoce por Carmen y me dice mire y tú conoces esta abogadera era yo y yo no déjame bueno hasta aquí bueno gracias a la doctora Agueda Vargas Hernández por todas las respuestas se nos quedaron cosas pero lamentablemente no hay tiempo a la gente que nos está preguntando por whatsapp ahora en el corte le vamos a preguntar a Agueda y entonces le vamos a responder por la misma vía de whatsapp para que no se quede bueno gracias gracias a ustedes por la invitación como no vamos a escuchar ahora vamos a ver en qué anda Arismendi Arismendi anda por el ministerio de agricultura Arismendi la antigua desde el ministerio de agricultura vamos a ver qué nos tiene buenos días Arismendi saludos estás en el aire buenos días buenos días Arismendi me oyes adelante muchísimas gracias en esta ocasión nos encontramos en la dirección regional nordeste del ministerio de agricultura acompañado del incumbente de dicha entidad el ingeniero agrónomo Ramón Padilla quien estará conversando acerca de qué está haciendo el ministerio de agriculturas para contrarrestar el virus Newcastle el cual ha afectado a centenares de aves aquí en el territorio nacional Ramón estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor buenos días cómo tú estás mira la con relación al Newcastle lo primero que el ministerio de agricultura hizo a través de sanidad animal fue hacer un levantamiento primero investigar la denuncia para ver la veracidad del asunto es verdad hubiera un brote de Newcastle en 19 granjas a nivel nacional el ministerio de agricultura lo primero que hizo fue ir a esos lugares coordinar con los productores sacar los pollos que estaban vivos para que fueran sacrificados y consumidos por la población los que ya estaban muertos fueron incinerados y se procedió a sanear las granjas a sacar el colchón de paja de arroz que se le hace para que los pollos no pisen en el suelo directamente y luego a desinfectarla para luego entonces darle un tiempo para que el virus tienda a desaparecer porque el virus es persistente si no hay un ave el virus no persiste en el medio ambiente porque ese virus se transmite de pollo a pollo a través de la respiración porque es un virus aeróbico entonces una vez que se procedió a eso 19 granjas el Ministerio de Agricultura compró huevos fértiles lo llevó a incubar para así a cada productor donarle 10 mil unidades de pollo debidamente vacunado y apto para que puedan desarrollarse perfectamente ¿qué sucedió con Newcastle? es bueno indicar a la población que el Newcastle es una enfermedad endémica de las aves todas las aves tienen Newcastle entonces la fauna salvaje también tiene Newcastle por lo tanto y es bueno que lo sepan el Newcastle o moquillo o seco o como se le llama de manera común existe en el mundo entero donde quiera que hay aves al Newcastle ahora ¿qué sucede? el pollo que es un ave que se reproduce a gran escala todo aquel que ha visto una granja de pollo ve que uno cuando llega a una granja no ve el suelo lo que ve es pollo porque están uno al lado de otro entonces deben vacunarse un día después que nacen una primera dosis y una segunda dosis 14 días después entonces con eso usted cubre el ciclo del pollo que andan entre 40 a 45 días ahora ¿qué sucedió? según el el testimonio de muchos productores dos cosas primero a los productores les suministraron una vacuna a alguna casa comercial que decían que la vacuna era un combo y que con una sola dosis podían proteger el pollo durante todo el ciclo y parece que la vacuna no surtió todo el efecto otros productores no vacunaron cuando se le preguntó ¿por qué no vacunaron? nos dijeron que cuando se vacunan los pollos duran dos o tres días un poquito un poquito lento la vacuna como que lo amortece unos días y entonces comen menos o sea nosotros sabemos que el pollo en 45 días adquiere aproximadamente cuatro libras de peso lo que significa que en un día un pollo transforma de alimento balanceado a carne alrededor de dos onzas cuando tú tienes un pollo que durante dos veces en el ciclo te dura tres o cuatro días sin comer entonces significa que tú dejas de transformarte que se yo una cuarta cuando tú tienes diez mil pollo ya tienes cuarenta mil cuartas que son diez mil libras entonces ahí vino el error pero el virus del Newcastle te está acechando si tú no protege tus aves va a llegar un momento en que el virus va a entrar pero es importante que estén bien claro con esto el virus del Newcastle no afecta los seres humanos no afecta los puercos no afecta la vaca no afecta nada solamente las aves se pueden consumir sin ningún riesgo sin ningún peligro el pollo sigue siendo hoy por hoy la carne más barata y más sana que hay en el mercado entonces el ministerio está le va a donar a cada granjero que tuvo problemas diez mil unidades para que pueda ir avanzando con su cosa bien ahí escucharon las declaraciones del director de esta regional norteeste del ministerio de agricultura ramón padilla de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio bueno mis amigos gracias a arismendi la antigua por las informaciones bueno todo esto del newcastle se había comentado aquí ya pero es bueno un personal especializado a mí me gustaría me controlan el sonido el retorno de mi está muy fuerte aquí me gustaría que se lograra una consulta con monseñor Fausto Mejía cuestionándole primero que nos hable de su opinión acerca de que hoy los obispos se cumplen 60 años de aquella carta pastoral que diera al traste o que fuera un ingrediente importante porque le llamaron al régimen a gente que se creía en el Mesías y que precisamente Jesús su compromiso era social y con la sociedad y eso fue a Trujillo lo recuerdan y que es famosa esa carta y cumple 60 años hoy y también sería interesante la opinión de él sobre esta cuestión de lo que se hace la pregunta hoy que piensa él de la iglesia moderna o si es que se tiene pero realmente creo que se debe conservar el celibato vamos a ver que hay una llamada telefónica buenos días bien muy bien cuéntenos cómo estás estamos regular yo quiero hacerle una pregunta las personas que tienen sus crías familiares por ejemplo a mi hermana se le murieron todas las gallinas más de 60 o 70 que también deben de donar bienvenida al club que se pongan junto con amado para que hagan una 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 protesta que usted preguntaba no no es jugando es jugando repita por favor por ejemplo que que hace la familia que se le han muerto todas las su cría que ellos hacen sus cosas familiares su cría familiar bueno mire lo prudente es ir al departamento de sanidad animal aquí en agricultura conseguir la vacuna y entonces comenzar a criar si de nuevo si porque el problema que criamos para ella lo que busca es como si no hay una compensación por parte del estado porque yo sé que la vacuna es gratis para esos pequeños productores de granja de hogar y de patio el caso mío yo voy a buscar mi vacuna y voy a voy a comenzar a criar pero voy a vacunar primero si vamos a ver el whatsapp mis amigos vamos a ver el whatsapp está el ingeniero darío guzmán dice buenos días una pregunta es y aquellos reguladores que han sido vinculados en actos de corrupción se le ha llamado ladrón en plena sala serán regidores que él querrá decir la voy a leer de nuevo mi pregunta es y aquellos regidores que han sido vinculados en actos de corrupción y se le ha llamado ladrón en plena sala capitular están aspirando al cargo nuevamente si es así el pueblo macorizano reaccionemos contra ellos regidores él aclara que es regidores en el caso bueno ya María Antonia Geraldino ya la leímos si Yasmín está una foto de Yasmín ahí que ella nos envió arriba Yasmín la pregunta espérate la pregunta de María Geraldino se la vamos a responder de manera directa por la misma ría esa se leyó cuando la doctora estaba aquí quiero la foto de arriba exactamente donde Yasmín dice felicitar a este bello e inteligente niño de nombre Benjamín de nueve años cumple hoy nueve años así que felicidades para el bebé que cumpla muchos años más Ramón Flores está activo Ramón Flores nos manda ahí un bueno ya lo borró y Belice Panta León de este salcedo dice buenos días jóvenes el que ¿cómo? se sentaba al lado de Yerlyán ¿dónde está? bueno el que se sentaba al lado mío pregunta ya ¿dónde está? compañero Socrates va a ser colocado en otros proyectos que la empresa Telenor está trabajando para el futuro Belice y las águilas y Belice y las águilitas ¿cómo anda? ¿cómo anda? bueno vamos a la pausa señores regresamos en breve no se vayan hay una llamada hay una llamada antes de la pausa vamos a recibir la llamada adelante sí buenos días esos distinguidos jóvenes ¿cómo están? después de bien supongo que mejorando así es así es cuéntanos sí cuéntanos Gille ¿cómo estás? bien la exposición del director regional de agricultura muy amplia quiero acotar dos cosas ok la primera si usted tiene gallina de patio y le da el dandí no es recomendable comérsela ¿tú me entiendes? ¿qué es el dandí Gille? uso ese término porque dandí le dicen a toda enfermedad viral que mata y acaba con las gallinas de los patios la enfermedad que hay que está actuando es la New Cutler si usted tiene un animal enfermo pues no creo que sea no es recomendable que lo consuma ¿verdad? sí en segundo lugar ¿cuál es el problema que ha estado pasando? porque desde mediados del año pasado ha estado una epidemia en todas las regiones del país se ha ido pasando en los gallos de pelea en las granjas de pollo y se han enviado muestras a Estados Unidos porque hay varias cepas del virus de New Cutler por ejemplo la cepa B1 la cepa la sota que es la la última que se estaba usando y el informe que tengo de la semana pasada cuando fui al laboratorio veterinario a buscar una vacuna es que las muestras que se enviaron a Estados Unidos están dando que hay un nuevo virus ha habido una mutación del virus y por eso que las vacunaciones no han estado dando con un 100% de efectividad o sea habría que esperar que ese nuevo virus desarrollen una vacuna para una empresa comercial de mucha reputación validar una vacuna pueda tomar un año localmente en el laboratorio veterinario se podría preparar una vacuna a virus muertos o sea virus se macera con una solución de formalina a un bajo por ciento se prepara una vacuna que se inyecta en la pechuga a los pollos la agricultura tiene disponible un poco de vacunas de de lo que ha estado actuando en el país últimamente o sea que la vacuna es buena ahora la pregunta es la siguiente ¿tiene el laboratorio veterinario central la infraestructura para producir toda la vacuna que requiere la agricultura nacional? evidentemente por mucho no no existe la capacidad para producir toda la vacuna que el país necesita en estos momentos preveo preveo ¿verdad? y ojalá me equivoque en mis apreciaciones que la producción de pollo de 17 millones de pollo mensual que está produciendo el país podría rebajarse tal vez a menos de 10 millones eso quiere decir que tendremos que buscar ir pensando y guardando una latiga de salina para hacer lo loco porque el pollo se va a escasear bastante mientras tanto ¿verdad? correcto ¿alguna pregunta? la pregunta que me gustaría hacerte si, si, si si, claro por eso es la propiedad ¿qué hacer entonces? como decía la amable televidente ¿cesar por ahora a los a los criadores de patios o hacer previamente una limpieza en el área ¿qué recomiendas? mira lo primero que yo le voy a recomendar a los galleros amigos míos cuando lleven porque ahí es una fuente de contagio de contaminación llevan animales a una gallera se van a juntar con los gallos de otra persona ¿verdad? a la granja de crianza nadie puede entrar nadie debe entrar sin higienizarse previamente o sea la enfermedad se transmite por contacto ok entonces cuando usted lleva los gallos a la gallera cuando usted regrese para atrás no lo ponga justo con los otros déjelo por lo menos unos días una cuarentena digamos exacto hacer mini cuarentena exacto si ese se le enfermó bueno pues ya usted sabe que tiene ese problema ahí eso es la primera recomendación a mi juicio a nivel de los crianzas de patios para animales de un sitio a otro y lo más correcto es ver si el ministerio de agricultura suple los recursos suficientes para que se comience a producir vacunas que supla la demanda de patios o sea y que tiene 20 30 gallinitas que puedan tener en agricultura la disponibilidad de un poco de vacunas e inyectar sus animales bueno ahora mismo lo que está sobre y reza para que el pueblo pueda comer pollo bueno gracias a gracias 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 fernández por las informaciones verdad por todos estos consejos de un experto en la materia además de doctor un criador de toda la vida y un político avesado avesado vamos a ver el tema central del día de hoy no sin antes saludar a nuestro asiduo visitante si si don Génesis que siempre está por aquí él viene a nutrir y luego va a ser sobroso gracias a nosotros usted tiene una presencia linda démele 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 un démele un camarazo ahí a la mujer no hemos visto nada todavía realmente hay que felicitar el trabajo de los muchachos de la página telenor.com porque están proyectando todos los programas de Telenor a nivel de las redes sociales así es así es bueno vamos al vamos al tema central medio ambiente dice país no está listo para descartar plástico de un solo uso bueno a inicio de este año cerca de una decena de países caribeños anunciaron su adhesión a la iniciativa de Naciones Unidas para la eliminación del plástico de un solo uso y los productos de espuma de poliestireno poliestireno como iniciativa para evitar la degradación del medio ambiente sin embargo en la República Dominicana las autoridades no muestran una opinión favorable a esta iniciativa el director de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente Francisco Flores Chan manifestó que no está de acuerdo con las prohibiciones porque estas traen malestar y se mostró partidario de que las empresas sean incentivadas por el gobierno para que empiecen a implementar nuevas tecnologías que permitan sustituir este tipo de plástico al que no se le puede dar un segundo uso y que regularmente termina las calles dañados dañando el medio ambiente Flores Chan tiene 10 años hablando de eso mientras tanto nuestras playas y ríos en nuestra ciudad el río Jaya como ustedes pueden ver ahí miren la muestra está cubierto de plástico y demás de secos esas imágenes fueron tomadas que implica la pregunta con el perdón furio que implica para las empresas nacionales cambiar el plástico por envase biodegradables mucho más rápido como sería el cartón el papel y otros y otros tipos y celulosas exacto la celulosa entonces no sé cuál es la posición de Flores Chan con relación a este planteamiento que hacen que han hecho otros países caribeños porque yo pienso que lo mismo que ha hecho Puerto Rico o ha hecho Trinidad y Tobago esa pregunta tuya siete países del Caribe decidieron no importar más plástico de un solo uso el medio ambiente y la vida futura del dominicano vale más que una empresa o dos o tres claro no y que a las empresas se le ha dado bastante tiempo hay una ley que está cursando en el congreso y esa ley está engavetada por intereses empresariales pero no está cursando está detenida la ley del uso de plástico se aprobó en segunda lectura el 12 de diciembre o sea en diciembre pasado en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados y ahora va faltado el Senado va al Senado eso está de cámara en cámara miren y no hay un interés determinado por ejemplo por ejemplo estos siete países que del Caribe decidieron no importar más plástico dentro de los treinta regiones del mundo que más plástico producen que más plástico de un solo uso producen están esos diez países eso está el área del Caribe es el número diez el número diez para que ustedes tengan una idea cerca de siete mil cerca de once mil toneladas de plástico se producen aquí en Macorí plástico de un solo uso funda plástico y cosas por el estilo la mayoría de esos plásticos va a vertederos improvisados va a vertederos que son botaderos y va a ríos entonces es un problema tan serio que la mayor contaminación de las aguas del mar y de las aguas de los ríos es por consecuencia de plástico de un solo uso el problema que nosotros enfrentamos en Jaya ese vertedero ahí en Jaya tenía más de ocho camiones de plástico esa parte ahí que se iba acumulando porque había un jabillo atravesado que se había caído detrás una trampa para plástico una trampa para plástico y retirarlo no fue fácil y es casi seguro que ya esté lleno otra vez si miren este proyecto de ley que fue introducido por el diputado del PRD David Herrera y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados busca la eliminación del uso de plástico especialmente de este que no es reciclable que es el plafón como se le dice el plafón no el fón el vasofón y eso de polistireno y entonces que es lo que ellos están en esta ley proponiendo que se elimine el uso total en un periodo de cinco años en doce meses a partir de la promulgación de la ley deberá reducirse y entonces en un total de cinco años la eliminación total de este tipo de plástico en la República Dominicana lo hablan muy bonito yo de una vez pienso en Holanda y Suiza donde la gente tiene un grado de educación importante y donde su forma de vida la adaptan a consumir menos a tener una adecuada formación cinco años para un país que lo que requiere es educación donde tenemos una situación de evaluación PISA aquí susistimos en muchos de los casos aquí hay casos y lugares muy remotos que el transporte él es de prohibición de importación no porque la importación o la necesidad de uso del plástico de un solo uso del plástico figúrate tú todo lo que viene envasado en plástico las medicinas el plástico el plástico de un solo uso por ejemplo como los vasofón esos platos que son porque tú sabes porque es que no pueden ser reciclados hay una muestra creo que en Venezuela hay otros lugares que han hecho con el polietileno bloques de construcción de viviendas aquí lo hay también aquí lo hay es decir que refiere a tener un tipo de consumo que la verdad que requiere de más tiempo para la sociedad ahí yo no voy contigo porque Francis si se prohíbe la importación de plástico de un solo uso ya no va a haber no pero óyeme una cosa es que yo quiero ver primero la muestra de educación y de transformación para el uso y consumo fíjate tú sal por ahí tú mismo que te gusta hacer camping y te vas lo primero que yo pienso yo Francis Rodríguez es unos vasos que compramos hace tiempo y eso me acompañan conmigo para no producir eso ahora la cantidad de gente que sale por necesidad necesita un vaso eso va a requerir de un grado de conciencia en el consumidor ahora si tú lo cierras de golpe como tú dices es posible que vayas creando otro tipo de hábitos pero mientras tanto si no completamos la parte educacional social que empuje a la misma empresa que no sea viable no pero no mira tú sabes que es lo que nosotros necesitamos que las consecuencias óyeme la gente aquí vive como chivo sin ley pero desde que se monta en un avión y viaja tres horas y media estamos comportándonos de otra forma ¿lo entiendes? entonces lo que se necesita de consecuencias si eso se cambia y se le aplican las consecuencias que diría la ley establecería la ley en tal caso vamos a cambiar no necesitamos meterlo en un colegio a educarlo para que no tiren una botella en el piso ahora si la tira y te pongo una multa de 1500 pesos para darte un ejemplo que te duela entonces tú dices no ya no puedo seguir botando botella porque 1500 cada gracia los 7 países amados son Jamaica Belice que es un país en vía de desarrollo también de tamaño de esta tasa no y en vía de desarrollo nosotros no tenemos que envidiarle a esos países en el asunto de desarrollo Barbado Dominica Trinidad y Tobago y Bahamas ustedes están oyendo bien pero entonces óiganme 300 mil todos juntos no alcanza la mitad de la economía de la República Dominicana pero oye pero con más razón 300 mil toneladas 300 mil toneladas más que nosotros seguro ellos consumen 300 mil toneladas por esos países son arrojadas en más 300 mil en el año ellos no tienen ellos consumen tres veces más que nosotros la cantidad de plástico que nosotros ahora miren y de una economía tres veces más pequeña que nosotros el hecho de que una cosa extraña se llegue a tener un marco legal que regule el uso de los plásticos valga la redundancia de un solo uso exacto es sumamente importante como nación Estados Unidos lo tiene prohibido prohibido tajantemente y así Europa entero en la República Dominicana ya se ha iniciado con este proceso tanto así que cuando usted va al cine y usted le dan un vaso de refresco independientemente de que el vaso esté plástico ya el sorbete no te lo venden o sea ya fue eliminado y cuando tú vas por ejemplo a una heladería y tú compras una malteada el sorbete es como de una especie de cartón o sea que es biodegradable entonces ya de hecho yo admito que es incómodo porque como que llega un momento como que medio se moja y entonces como que no tiene la fuerza para tú pero lo correcto que tú lo tomes como tomar sin el sorbete eso no hay problema es que el sorbete dura 500 años se ha comenzado se ha comenzado ya a educar a la población y se han comenzado a dar los primeros pasos quienes lo hacen francamente yo entiendo que son compañías extranjeras que como esas políticas las están implementando en otros países entonces lo están haciendo también en la República Dominicana y por ahí debemos comenzar independientemente de la ley debemos comenzar y y educando la gente y la gente se acostumbra me huele que lo que dice medio ambiente es una forma de estar de acuerdo con la posición de las grandes empresas que se pudieran ver afectadas económicamente la postura de Flores Chan toda la vida pero es un proceso gradual estamos hablando de 5 años eso es doloroso cuando tú ves que un funcionario del nivel de Flores Chan plantea eso para él es más importante las empresas que la sociedad y además en medio ambiente entiendo que está claro de que esto es un proceso gradual o sea no es de golpe y porrazo que se va a eliminar este tipo de plástico se está hablando de una reducción a un año después de promulgada la ley entonces se va a comenzar a reducir y naturalmente la eliminación en un total de 5 años o sea que yo no le veo ni cuál es la preocupación de medio ambiente cuando ellos son los que deben estar promoviendo la eliminación de este tipo de plástico eso produce más de 10 millones de dólares mensuales de pérdidas y contratiempos en turismo y otros empleos eso no es fácil bueno ahí está bueno señores vamos a ver el whatsapp el whatsapp feliz rosario feliz rosario desde san francisco de macorista y contésteme directamente a la pregunta del compañero sócate que no hay luz acabamos de decir caballero que sócate va a ser incluido en otros proyectos que no hay luz como que no hay luz explícame ah bueno seguro se le fue la luz en ese momento ah bueno sócate va a ser incluido en otros proyectos de la empresa Telenor así es para que entiendan ramón flores dice que el newcastle si afecta a los humanos según artículos de la OMS eso se publicó en el instig lo dijo lo dijo Gille que no lo coman y bueno el doctor dijo que no yo le dije que si porque por lo menos yo se leer e interpretar una gripe es un daño que te está provocando y entonces Ramón Flores nos escribe desde otro número y dice que eso lo escribieron en el instig bueno ahí está miren ustedes han visto en las redes sociales una chica morena alta ojos grandes expresivos que ha estado mucho durante mucho tiempo alertando acerca de los temas de nacionalidad el problema de la migración haitiana lo ha hecho con mucha vehemencia con mucho con mucha decisión con mucho coraje esa muchacha se llama Yadira Marte está con nosotros para alegría de este programa y para que ustedes vean que de mañana siempre anda buscando lo impactante lo del momento buenos días Yadira un gran placer tenerte acá muy buenos días y muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir este espacio vengo desde Santiago tempranito para estar con mi gente de San Francisco de Macorís muchísimas gracias por la acogida un placer gracias a ti por venir Yadira tenemos una realidad en República Dominicana que presiona desde Haití y es que allí lo que existe es un drama humano que sin régimen aparente porque no existe Estado no está organizado ya perimió el tiempo de vigencia o del mandato de de todas las autoridades incluyendo de las autoridades ya todo ¿cómo define este momento y qué debe hacer y qué tú piensas que debe hacer la República Dominicana? Primero que todo tenemos que acogernos a lo que se decidió en la República Dominicana que fue decirle no al pacto migratorio y decirle no al pacto de refugiados que fue lo primero que se impuso yo digo impuso porque esto es un tema global colectivo en lo que 158 países lo firmaron ¿qué resulta? vamos a hacer un análisis geográfico si Japón firma el pacto migratorio ¿tiene algún impacto Japón? ¿quién le queda al lado? no ¿verdad que no? no Alaska un espacio le queda algo al lado ¿verdad que no? que vamos a suponer de esas islitas que están aisladas ¿le queda al lado algo? no ahora bien si lo firmó España España va a tener un problema con Marruecos si lo firmó Costa Rica va a tener un problema con Nicaragua si lo firma República Dominicana va a tener un problema con Haití si lo firma Estados Unidos va a tener un problema con México sin embargo nosotros somos los que tenemos la crítica la crisis más fuerte dentro de esa infraestructura porque tenemos que recordar que de Latinoamérica completa nosotros tenemos al país más pobre de este hemisferio al lado y con el cual tenemos una historia nosotros duramos 22 años de esclavitud y no fue de los chinos ni de los rusos fueron de los haitianos y el problema que tiene Haití quien se lo generó fue Francia porque Francia a ellos no le dejó nada recordemos que la historia de la República Dominicana fue colonizada por los españoles y tenemos que irnos más para atrás cuando existían los esclavos blancos porque todo el mundo habla de racismo y de xenofobia sin conocer la base los irlandeses eran los primeros esclavos que fueron tratados a esclavos blancos y luego cuando colonizaron a las Américas las latinos Américas las Américas los colonizadores que mataron a los indígenas en su gran mayoría entonces necesitaban sacar los cultivos de la caña del café del azúcar de todo eso debían hacerlo por vía de mano de obra entonces las tribus africanas de Etiopía Zimbabue República del Congo todas esas todas esas cosas entre ellos los africanos se mataban entre ellos y los que ganaban entonces se adjudicaban las tierras y tomaban los esclavos para comercializarlos entonces esto no es un tema ni de racismo ni de xenofobia es un tema económico que hay que buscarle el origen a la historia entonces todo el tiempo se ha tratado de dinero nunca se ha tratado de raza etnias o culturas es un tema económico entonces el problema de Haití ha sido un tema económico ¿por qué? porque los estados fallidos como lo es Haití generan grandes niveles de corrupción y se necesita tener algo así para poder entonces hacer todo lo que se hace a nivel internacional ahí tenemos el caso de Ruanda con la tribu Tutsu y la Jutus Ruanda tuvo un genocidio de casi un millón de personas en 1993 por ahí en esas fechas y eso se quedó impune y la ONU no ha hablado de eso la minustad abandonó Haití a su suerte entonces ¿para quién responsabilizarse de eso nosotros? por ello se robaron 15 mil millones de dólares se robaron cuando el terremoto y sabemos que ese terremoto no fue un terremoto eso fue provocado por un HAARP para que nosotros nos sensibilizáramos porque lo que primero que llegamos a darle comida a ellos fuimos nosotros los dominicanos muchísimo antes de que llegara la minustad y que llegara la ONU y que llegara la OEA y que llegara la CIDH Haití y que hicieron con esos 15 mil millones de dólares porque Haití se maneja con 12 mil 700 ONG tiene Haití para funcionar usted cree que un país puede desarrollarse con 12 mil 700 organizaciones sin fines de lucro no tiene congreso Haití no tiene congreso ahora mismo Haití no tiene congreso pero vámonos al punto que nos concierne que es la República Dominicana porque Haití es un estado libre independiente que tiene una constitución y su constitución es de sangre al igual que la de la República Dominicana y 120 países más en el mundo por eso yo le digo al dominicano señores no se dejen chantajear cuando a usted le dicen no que las dominicanas van y paren en Nueva York y que las haitianas pueden venir a parir aquí según ellos y que los dominicanos hacen paradas en Nueva York y que por qué los haitianos no pueden manifestarse aquí porque no tenemos la misma constitución Estados Unidos tiene una constitución de territorio que indica que todo el que nace en esa nación al igual que Venezuela que tiene constitución de territorio y Panamá eso significa que si tú naces en ese lugar a ti hay que darte documentación de ese territorio pero si tú eres hijo de dos padres o uno de los padres que sea dominicano entonces tú tienes la ciudadanía dominicana por sangre que es el yu sanguinius el yu solid y el yu sanguinius son dos cosas distintas entonces para nosotros poder avanzar en esta denuncia lo que tenemos que hacer es educarnos en base a las constituciones de los países y de nuestro país para poder reclamar nuestro derecho la constitución aquí le prohíbe a cualquier extranjero organizarse manifestarse en cualquier lugar público eso no lo digo yo eso lo dice nuestra constitución y si una haitiana y un haitiano tienen un hijo aquí no es dominicano porque la constitución dice que se es dominicano cuando se es hijo de un padre o de una madre dominicana y si nace de padres ilegales sean dos chinos que se juntaron aquí dos chilenos un ruso un colombiano y el niño nace aquí no es dominicano los hospitales atención a esta información los hospitales y las clínicas deben tener en su lugar de maternidad el libro de extranjería que significa esto que llegó dos extranjeros de diferentes nacionalidades están ilegales o son de diferentes nacionalidades que no son dominicanos deben registrarse en el libro de extranjería eso se debe tomar y llevarse a la embajada de la nacionalidad de ese individuo para que su embajada le entregue su acta de nacimiento Yadira República Dominicana invierte en salud para los haitianos de acuerdo a las estadísticas cerca de 7 mil millones de pesos y en educación cerca de 4 mil millones de pesos y hay poca distribución en impuestos pero mi pregunta va relacionada a la invasión del vientre que no solamente es la que viene sino la que está el por ciento que ya tenemos aquí y que en 30 años ¿cuál será Yadira? Bueno eso va a pasar usted recuerda cuando se inició la AFP para ti poderte dar derecho a que tú fueras obviamente heredero si alguien fallecía de las parejas tú tenías que estar casado nosotros el 90 por ciento de los dominicanos vive junto no tiene un documento civil de que se casó entonces cuando el desastre se vuelve la norma se acepta como regla y se crea una ley imagínese usted lo que yo le estoy explicando si el 70 por ciento o el 60 por ciento de los ciudadanos de aquí están naciendo de padres ilegales ellos se van a volver la norma y se van a convertir en ley es una suplantación lenta sin tirar un solo tiro y es una conspiración contra la república dominicana los dominicanos su historia y todos los que defendieron esa bandera porque cuando yo digo una conspiración esto no se trata del PLD aquí está todo el mundo involucrado aquí está el PRM Alianza País todo el mundo porque es una conspiración que hay se tiene que llevar la agenda 20-30 señores nosotros hemos sido un experimento social el único país que no tiene un caos ahora mismo y es uno de los países a quienes se le ha hecho más daño social cultural y desmembramiento de sus símbolos patrios porque incluso en la república dominicana se le ha intentado quitar la biblia al escudo se le ha quitado quitar el escudo a la bandera o sea ya dirás es una locura lo que está pasando aquí la población puede estar sustituida de aquí es una suplantación territorial por el vientre ¿por qué? porque están violando la sentencia 168-13 y ellos están acogiéndose a un plan de regularización que ya pasó donde se creó la ley 169-14 para regularizar 265 mil ciudadanos que habían aquí de manera ilegal de los cuales solamente calificaron 20 mil ciudadanos haitianos lo que quiere decir que tenemos un millón y medio de ciudadanos haitianos que se le ha entregado cédula que no se le debe entregar cédula porque aquí lo que hay que hacer es diferente carnet con diferentes colores para ubicar tú eres agrícola un carnet verde tú eres tal cosa un carnet rojo pero ciudadano dominicano tú no eres tú no puedes votar aquí y nosotros estamos regalando nuestra identidad y nuestra cultura y estamos regalando nuestra historia tú dices que ya hay un millón y medio un millón quinientos mil hay legalizados empadronados con cédula con cédula tú se pueden definir un presidente claro que sí ahí es la traición le vemos a usted con un discurso si se quiere patriótico pero básicamente le escucho hablando sobre la migración haitiana no le escucho hablando sobre la migración china recuerde que aquí durante un buen tiempo se traficaba incluso con chino no le oigo a usted hablando de la migración por ejemplo venezolana ahora mismo que está latente en la república dominicana no parece eso un discurso de odio en contra de los haitianos cariño vuelvo al punto de la historia sí ahí quería que proporcionalmente o sea estamos hablando aquí los chinos representan una amenaza de suplantación yo te voy a hacer una pregunta cuántas chinas paren aquí en proporción de las haitianas cuántas venezolanas paren aquí en proporción de las haitianas si tú te vas a un hospital público de cada 100 mujeres hay 85 que son haitianas entonces los chinos las venezolanas los colombianos los argentinos los italianos ¿se quieren quedar con este país? no te voy a explicar lo que pasa pero eso queda explicado por la cuestión de que tenemos una frontera terrestre que no la tenemos con Venezuela que no la tenemos con China quizás quizás si tuviéramos una frontera con China fuera lo mismo y tuviéramos ¿da derecho a una frontera? yo te voy a hacer una pregunta no, no, a mí no a ella tenemos que preguntarle ¿tiene la frontera derecho a producir lo que se está produciendo aquí? pero que no es es que es a ella que le estamos preguntando Francis permite que ella responda es que es que la pregunta que tú estás haciendo es no al lugar debido a que los venezolanos están aquí en condición de tránsito por la situación que hay en su país y yo te garantizo a ti que cuando Venezuela se organice todo el mundo se va la segunda cosa que te voy a decir nosotros tenemos un compromiso moral con Venezuela te voy a decir por qué dónde murió Duarte fue en Haití que murió fue exiliado en Venezuela nosotros tenemos un compromiso moral con los venezolanos ¿me entiendes? entonces tú no puedes ligar una cosa con la otra pero ¿cuál es la diferencia entre los venezolanos como humanos entre los chinos y entre los haitianos como seres humanos? ¿cuál es la diferencia? el contexto histórico según usted mi amor ¿y por qué tú no le dices a Xi Jinping o a Kim Jong-un que se junte con Corea del Sur? dile a Kim Jong-un que se junte con Corea del Sur ellos no son humanos y son iguales anda a ver porque la Corea están divididas la Corea del Norte y la Corea del Sur están divididas ellos son humanos dile a Estados Unidos que a todos los inmigrantes que tiene allá que lo legalice porque es una nación que por territorio bueno pero ya le están dando facilidades por ejemplo ya una gente que está ilegal no 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 que le den que le den que le den su papel que le den su papel una gente en Estados Unidos puede gestionar ya una licencia de conducir que le den entonces vuelvo al punto que le den su papel no es un tema de licencia de conducir todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en un 99% para no equivocarme y decir la totalidad hasta un ilegal que se vaya de aquí llega un acta de nacimiento lleva una documentación que lo identifica señores Haití tiene más de 500 años que a su ciudadano no le entrega un acta de nacimiento tú me estás hablando de derechos humanos y el país que más le viola los derechos y a su propia nación se llaman los haitianos pero con relación a la República Dominicana no es en el caso suyo su discurso un discurso racista no mi discurso es un discurso patriótico porque si tú me invitas a tu casa yo tengo que ir a tu casa bajo tus condiciones bajo tus condiciones porque tu casa tu casa tiene una puerta porque entonces el vecino de tu casa cuando tu mujer se está bañando debería entrar al baño puede entrar al baño no porque no pero ellos pudieran por ejemplo nosotros tenemos Yadira dominicanos que están que ocupan funciones incluso políticas en otros países pudieran los haitianos constitución te expliqué al principio porque entonces no me haga no me haga responderte lo siguiente hablé de constitución de territorio y constitución de sangre Venezuela tiene constitución de territorio Panamá tiene constitución de territorio tú no has visto el patriotismo panameño teniendo constitución de territorio Panamá es para los panameños así es que hablan los panameños los panameños no cogen de esa y tienen constitución de territorio entonces como tú me vas a decir a mí que tú me vas a visitar a mí a mi casa y que yo me tengo que acomodar a las reglas tuyas que eres que me vas a visitar yo te doy entrada y tú me vas a poner tus reglas en mi casa Yadira indudablemente que la República Dominicana tiene un problema con Haití y tiene una realidad con Haití al mismo tiempo una realidad en el sentido de que todo eso que tú has dicho de la nación en términos estructurales políticos es cierto básicamente Haití es un grupo de gente ya entonces pero lo tenemos ahí al lado o sea no hay forma de evitar ni la emigración que se yo hay muchas cosas que uno tiene que entender que tendrá que aceptarla ahora bien ante este estado de cosas ¿qué hacer? ¿cuál es tu visión de cómo enfrentar el problema de cómo resolver el problema o de cómo paliar el problema porque no podemos creer que podemos cerrarlo todo definitivamente y olvidarnos de los haitianos? Yo tengo una solución viable para todo y es para la ONU que nos reportamos el problema entre todos cada país que se lleve 500 mil cada país se lleva 500 mil haitianos eso que hablan en las Naciones Unidas se vuelve bastante humano todas las personas que tienen por encima de 500 mil dólares en una cuenta que son humanistas que les repartan por lo menos un 20% de sus ingresos y creo que se podría hacer equidad porque es muy bueno hablar con la boca con la boca es muy bueno que nosotros somos los racistas pero nosotros somos los que tenemos aquí 5 millones ni Francia ni Canadá ni Estados Unidos ni Inglaterra ni Alemania ni Centroamérica ni Sudamérica tiene el volumen de ellos que nosotros tenemos aquí entonces para que la cosa sea justa vamos a repartir 500 mil cada uno para su país y a nosotros que nos dejen la proporción que nos corresponde en función de la cantidad de habitantes terminando al final 5 millones de dominicanos en Estados Unidos con una población de 350 millones de habitantes eso es 0.000 nada 3 millones de haitianos en una población de 10 eso representa el 30% se lo dejo eso de tarea para que lo analicen matemáticamente pero tú crees que nosotros hemos fallado en el manejo con Haití en el sentido siguiente si comparas que no hay forma de comparar la nación vamos a ponerle nación haitiana con la dominicana nosotros somos una potencia frente a ello no debiéramos estar a la defensiva sino quizá debía ser al contrario una vez recuerdo que un amigo José Israel Cuello decía lo que nosotros tenemos que hacer es dominicanizar Haití para poder enfrentarnos con ello el muro lo que ellos hicieron con nosotros está de acuerdo con el muro yadira claro que sí yo respeto para que me respeten y entiendo que el respeto al derecho ajeno de la paz yo fui estudiante becada y estudié en Estados Unidos compartí con más de 120 países y mi misión fue representar a mi país a República Dominicana y aprendí muchísimo de todo el mundo pero el respeto al derecho ajeno la paz inmediatamente tú te metes con mi cultura con mis reglas a criticar mi forma de vivir en mi país entonces tú y yo tenemos problemas y entiendo que el dominicano tiene que aprender a resalcir a levantar su orgullo dominicano o sea enseñar a nuestros hijos a nuestra juventud y a nuestros ciudadanos a amar a respetar y a valorar nuestro país y todo lo que representa las personas que lucharon para liberarnos a nosotros del yugo haitiano bueno mis amigos ha sido una interesante entrevista con Yadira Marte así con esa vehemencia con que ella habla con esa fuerza con que defiende sus ideas la tendremos muchos años en los medios sobre todo en las redes sociales tú sigues activa en las redes ¿verdad? claro que sí y así es que nada gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por el tiempo y por venir y nada en cualquier momento te estaremos invitando de nuevo a la hora de siempre ha sido interesante esta participación tuya bueno mis amigos nosotros hemos terminado el programa por el día de hoy gracias a todos ustedes por acompañarnos ¿verdad? los que están en su casa los que están aquí a los técnicos a Telenor que nos da la oportunidad de llegar a ustedes y a Yadira nuestra última invitada del día de hoy muchas gracias buenos días nos vemos mañana ¡Gracias!